Y para hablar de este tema, me da gusto saludar al maestro Alberto Frutti Solís. Maestro, ¿cómo está? Muy buen día, bienvenido. Hola, Pepe, ¿cómo estás? Muy buenos días, un gusto volverte a ver. Mira, te ves más joven. ¿Cómo le haces? ¿Te asentó la cuarentena o ya qué es? No, pues aquí seguimos, seguimos. ¿Cinco meses o cuántos son de confinamiento? Ya es un... No, ya, ya llevamos varios meses, pero seguimos trabajando, maestro, seguimos activos, seguimos en lo nuestro, desde luego, cuidándonos, siguiendo, siguiendo al pie de la letra de las indicaciones del sector salud, en todos, en todos los sentidos. Me da mucho gusto verte muy bien y te veo que muy oportuno en las noticias. Felicidades. Gracias, maestro. Maestro, una de sus propuestas y preocupaciones, por supuesto, es el reactivar la economía. Pero, en este sentido, usted dice, consumir lo que se produce de manera directa por los propios artesanos, artesanos, perdón, o productores. Sí, fíjate que con motivo de la pandemia, pues el sector productivo, el sector comercial se ha visto muy, muy... me lo voy a quitar con todo respeto para ti. Se ha visto muy dañado, se ha visto sus ventas mermadas. Están preocupados porque, bueno, el tema de la pandemia, gracias a las decisiones del gobierno del Estado, a la Secretaría de Salud Estatal, pues se han contenido, van, tenemos disponibilidad de camas hospitalarias, tenemos los mejores médicos atendiendo esto, pero viene el qué pasará después del COVID o durante el COVID. Y este es el tema de la constricción de la economía en todos los sentidos aquí en el Estado de Michoacán. Por ello, hemos seguido las instrucciones del gobernador y hemos desarrollado, o estamos desarrollando estrategias para incentivar la economía de la gente que, bueno, más ha sido golpeada por esta pandemia en sus ingresos económicos. Desarrollamos el programa Michoacán Alimenta, donde atendimos a más de 56 mil, entregamos más de 55 apoyos alimentarios que beneficiaron a casi 80 mil familias aquí en Morelia, en la región Morelia. Y hoy estamos visitando las comunidades. Fíjate que ahí en Teremendo hay 20 panaderos organizados que te venden el pan, el que compras tú en los tianguis, el que compras en algunos centros comerciales inclusive, lo hacen ahí. Pero, ¿qué dicen? Pues que ahorita sus ventas bajaron mucho. Lo mismo sucede para los productores acá de Tacícuaro. Ahí hay productores de teja, de esa teja que tenemos en los techos, en las viviendas, que dicen que su teja es de lo mejor. Sí, lleva ingredientes que no llevan las otras comerciales y es más durable. Imagínate, tejas de más de 400 años, ella me las mostró, para que vea la durabilidad de esas tejas. Igual, ellos dicen que si va la gente directamente ahí a Tacícuaro, pues se los pueden, el millar se lo pueden vender mucho más económico. Y así como ellos, te pueden mencionar los que producen molcajetes, te pueden mencionar los que producen ahí en Capula, toda la artesanía. Te pueden mencionar muchos lados, inclusive Santa María, que es su tema el mole, que es su tema las tradiciones. Pues estamos generando esa difusión para que la gente de Morelia primero valore lo que hacen nuestros artesanas y enseguida les adquiera los productos. Porque luego, mira, aquí los compras en Morelia ya con intermediarios y te sale mucho más caro. Pero si vas allá, te sale muy, muy económico. Y miren, los invito a que vayan, visiten a nuestros artesanos y se solidaricen con ellos. Desde luego, tomando las medidas necesarias en todos los sentidos, como es el uso de cubrebocas, gel antibacterial, por supuesto, también es recomendable traer careta, maestro, porque la situación es crítica, cada vez más crítica. Y claro, una de las medidas y preocupaciones de usted, que es esta, el ir a consumir directamente con el productor o el artesano. Y lo hemos visto, de hecho, activo por allí, visitando a cada uno de ellos, en cada una de las comunidades. Sí, así tenemos que hacerlo, y como tú dices, con todas las medidas, sigue vigente el uso obligatorio del cubrebocas, sigue vigente también la sana distancia, sigue vigente el uso de gel antibacterial, sigue vigente en los establecimientos el acceso hasta el 50% máximo y la suspensión de actividades los fines de semana, sigue vigente la obligatoriedad de al subir al transporte público, quiere decirte que ahí se tiene que usar el cubrebocas y ahí hemos distribuido, en las distintas rutas, más de 20 mil cubrebocas a los usuarios que lo están usando. Además, también hemos ido y visitado a los principales tiangues de Morelia, para también entregar el cubrebocas y a casi más de 15 mil negocios que están establecidos, bueno, pues a darles un mensaje de aliento y a colocar en su negocio los carteles de sin cubrebocas no hay servicio de atención. Tenemos que hacer esto, Pepe, porque como tú dices, es una situación muy delicada que solo unidos, acatando las disposiciones con responsabilidad social, porque no nada más es del gobierno, sino tener responsabilidad social, podemos combatir esta pandemia y yo veo ya una luz al final del túnel. Se mencionan ya vacunas y hay que estar muy alerta a esas vacunas que van ya a llegar, Rusia está invitando a México a participar ya en la fase 3, que es ya la prueba de la vacuna, esperemos que se tengan los mejores resultados y bueno, pues así ir acatando las indicaciones como tú lo has dicho. Por supuesto, que este tema de la vacuna en algunas, creo que ya las pruebas están hasta cancelando, suspendiendo porque no están funcionando, están creando reacciones un poquito medias complicadas. Sí, leí ayer lo de AstraZeneca, que decían la que iban a México, donde estaba participando creo que a los Slim y creo Argentina, no sé qué país, en la producción de esto. Bueno, pues acuérdate que todas las vacunas tienen un proceso de investigación muy incipiente. Pero hace falta conciencia, por supuesto, en ese sentido y un tema de verdad preocupante porque la situación sigue crítica. Y ya hemos visto precisamente en este sentido, en este aspecto, como lo acaba de mencionar, el que usted mismo, preocupado por este COVID, este problema sanitario, el invitar a la sociedad y repartir algunos de los productos necesarios, como es el gel, cubrebocas, a los usuarios del propio transporte público. Sí, porque mira, todos tenemos que hacer equipo y unidos, insisto, podemos solventar esta y múltiples pandemias o problemas que se nos presenten aquí en Michoacán. Michoacán es un estado de gente bonita, de gente que quiere trabajar, de gente saludable, gente que vive en familia. Nos encanta obviamente salir a la calle, andar en la fiesta y todo esto, pero ahorita es momento de guardarnos, es momento de cuidarnos todos y más por aquella gente que tiene su sistema inmunológico comprometido. Hay que hacerlo por los adultos mayores, hay que hacerlo por los diabéticos, por los hipertensos, por la gente que tiene obesidad, hay que hacerlo por los niños menores. Mira, luego los jóvenes queremos salir y es parte de la juventud, tú lo sabes, pero hay que hacerlo con responsabilidad. Yo veo algunos negocios y he ido personalmente a invitarlos a que acaten las medidas para que no se les cierren, porque también nos interesa que ellos también subsistan, sobreviven, el empleo es muy importante, pero hay que hacerlo de manera responsable. No saturar los espacios, los santos que les llevan por ahí, ya han indicado muy claramente lo que se tiene que hacer. Yo he visitado algunos cines, he visitado centros comerciales, he visitado la mayoría de los negocios y lo están haciendo, solo son muy pocos los que no cumplen estas indicaciones y desgraciadamente en esos pocos la mayoría de los asistentes son jóvenes. Esta nueva modalidad o esta nueva forma de vida con esta situación sanitaria, luego a veces acarrea problemas serios también en el seno familiar, porque no queremos luego acostumbrarnos muchos a usar las medidas, el uso de cubrebocas, caretas y demás. En este sentido también, maestro, hace falta asesoría, hace falta la ayuda o apoyo de psicólogos y demás, que también en ese sentido usted ha estado preocupado para tratar de ayudar en el tema de salud mental. Sí, obviamente, si marcan la 911 y hay un equipo especializado de psicólogos que están dando esta atención, también desde la Secretaría de Educación a los maestros, a los alumnos se les está dando esta atención, hay un departamento especializado, en la Secretaría de Salud están haciendo lo propio, porque no creas que nada más afecta a la sociedad en general, a los propios médicos, que día con día están viendo la muerte ahí, ellos y son la primera línea de batalla, a los cuales les quiero felicitar mi reconocimiento, de verdad han hecho un trabajo titánico, han contenido en primera línea, como buenos soldados, la pandemia aquí en Michoacán y les felicito, se lo reconoce. De la misma manera, el personal de Secretaría de Seguridad Pública, que arriesgando su propia integridad, nos ayudaron a distribuir estos 56 mil apoyos aquí en Morelia y más de 350 mil en todo el Estado. Eso que ha provocado que los habitantes de Michoacán, más o menos, la pandemia no les haya pegado tanto, finalmente todos estamos haciendo un sacrificio, como bien dices, el cambiar nuestro estilo de vida, la forma de saludarnos, la forma de convivir en familia, mira, se han suspendido de manera responsable los festejos patrios, no se quieren actividades tumultuarias para evitar eso, para evitar precisamente que más michoacanas o michoacanos fallezcan. No queremos ser una estadística más, querido amigo, porque si te fijas ya el círculo de el contagio se está cerrando. Antes decíamos, bueno, se están en tal comunidad, en tal municipio, después decíamos, en tal colonia, y ahora ya es muy cercano, ya decimos, mira, a este familiar ya le pegó el COVID, ya falleció la vecina, ya falleció el compadre, entonces el círculo se está cerrando. Hay que decir que tenemos que ser mucho más cuidadosos que al principio cuando nos confinamos, querido amigo. También lo hemos visto por allí, ocupado en temas ambientales, cuidado de las diferentes presas, de los diferentes lugares, limpiando algunos lugares de lirio, este, maestro. Sí, son temas que a la gente le interesa, son temas que tenemos que seguir atendiendo, una situación es el COVID, pero lo otro, la contaminación ambiental, el tener servicios públicos adecuados, el conservar nuestras fuentes de agua, inclusive la promoción del deporte en este momento, aunque sea en casa o en espacios públicos, muy bien, me refiero al exterior en las ciclovías que nos han construido el gobierno del Estado, te invito a un día que le eches una pedaleada a la que se hizo ahí de salida acá, Pascua, ahora está tiripetido. ¿A que me den infarto? No, hombre, mira, poco a poquito, ahí te la lleves, ahí ves como las familias disfrutan eso, inclusive aquí a la salida de Coincio, que la limpiamos toda, miras, qué toneladas de basura sacamos por ahí. Estamos rescatando espacios públicos, seguimos apoyando a escuelas, la siguiente semana vamos a estar ahí en la López Mateos, en el Natalio Vázquez Payares, ahí inaugurando un domo que nos encargaron hace tiempo los padres de familia y tenemos que atenderlo, lo hicimos también en la secundaria que está acá en Avenida Pedregal, también la semana pasada con Lupita Chagoya, un saludo Lupita a ti y todo tu equipo, hemos seguido atendiendo los temas educativos y de todo tipo, querido amigo, y lo seguiremos haciendo de manera responsable, ¿por qué? Porque queremos una mejor Morelia, una Morelia de oportunidades para todos y eso nos ha encargado el Gobernador. Maestro, ¿algo más que acacar? Pues nada más con el gusto de volverte a ver, me da de verdad mucho, mucho, pero mucho gusto verte sano, repuesto en toda la actitud y con esa, pues siempre imagen positiva hacia tus televidentes, a tus redescuchas, que día con día siguen tus notas y la sagradía periodística que tienes, vi las notas ahí del choque, por ejemplo, de acueducto, que estuviste muy puntual dándole seguimiento, vi de los temas ahora que se vio con la situación de la evaluación ahí en las normales y te veo muy activo también en los conflictos, cuídate mucho en los conflictos allá del crimen organizado, allá por la región del aguaje, pues informando a la sociedad y pues te felicito y aquí estamos a tus órdenes para servirte. Muchísimas gracias maestro. Maestro, vamos activo en todos los sentidos, le quiero preguntar, no me quiero quedar con estas dudas, ¿hay aspiraciones en el maestro Alberto Funtos Luis por algún lugarcito por allí o por la capital del estado de Michoacán, pues por la presidencia municipal? Ya lo he dicho y lo estamos haciendo, mira, estaremos esperando los tiempos que marque el propio partido, la adición del partido de las bases, de acuerdo a algunas encuestas, tengo el apoyo de varios ciudadanos para participar para la presidencia de Morelia, con gusto lo hacemos, no es una obsesión, es un proyecto más. No es obsesión, pero es una aspiración. Es una aspiración y donde nos coloque la sociedad para trabajar al servicio de ellos, ahí estamos con mucho gusto. Muchísimas gracias maestro. Gracias, hasta luego. Pues él fue el maestro Alberto Frutti Solís, jefe regional del gobierno del estado de Michoacán, en la capital del estado.